tenemos una fuga de agua que es el agua caliente de esta válvula mire marca delta de esta tina y el problema va a ser el cartucho que va aquí adentro y para poder quitarlo necesitamos esta llave allen para poder quitar un tornillo que va aquí adentro y quitar el gendo o la manija mire luego quitamos esta parte y este es el cartucho miren este para poder quitarlo necesitamos desenroscar esta tuerca que es la que sostiene al cartucho quitamos miren ya que lo quitaste agarras un pedazo de lija limpias todo en la parte de adentro miren para que quede bien limpio miren eso es muy pero muy importante que lo hagan miren este es el viejo y este es el nuevo recuerden tiene su lado para el agua fría y caliente ponemos un poco de grasa en los empaques miren algo muy importante antes de hacer ese tipo de trabajo tienes que cerrar la válvula de la línea principal de agua de tu casa miren ahí quedó no más liqueo miren ahí quedó recuerden el cartucho va por número de serie este es el 1314 que requiere esta válvula y no fue necesario cambiar toda la válvula y y y y y y y y